¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la Mazda 2.0. Para la creación de librerías, vamos a presionar el botón Set. Enseguida nos van a aparecer cinco opciones. Vamos a seleccionar la opción de que es Personality Manager. Enseguida nos aparecen otras cinco opciones, en las cuales vamos a presionar New Personality. A continuación nos aparece este recuadro. En el primer nos marca el nombre que le vamos a asignar a nuestro equipo. La segunda opción, los canales que vamos a asignar al equipo. La tercera opción, los macros o la función de control de lámpara o reset. Y la cuarta opción es para guardar la librería. Apoyándonos desde el Scroll C, vamos a escribir el nombre de nuestro equipo. Ya que hayamos escrito el nombre de nuestro equipo, vamos a presionar Enter. Inmediatamente vamos a decirle Edit MX que vamos a asignar los canales correspondientes a nuestro equipo, apoyándonos siempre de nuestro manual de operaciones. Vamos a poner los canales correspondientes al equipo. Con el Scroll C, nos vamos a empezar a llamar ISO 9 canales. Le damos Enter. Vamos a asignar el primer canal. Y apoyándonos de los atajos que tenemos acá, que son los atributos que tenemos en nuestra consola. Tenemos Dimmer, Irishuter, Panitil, Colores, Zoom Focus, Gobo, Función de Gobo, Velocidad, Efectos y Colores. Que es sencilla en magenta. Y en la segunda página nos van a aparecer otros colores que en un momento les voy a indicar cuáles son. Vamos a personalizar el primer canal, seleccionando las teclas correspondientes de la A a la E. Y seleccionamos y ponemos en Liner. Y sucesivamente vamos a hacer las hematones. Ya que tengamos nuestra librería ya configurada con sus nombres, ustedes pueden checar y aquí ya tienen los atributos de agregados del niño 9 con sus valores correspondientes. Ahora lo que vamos a hacer es guardarla. Vamos a dar Enter y le vamos a dar Save Chain con la letra D. ¡Gracias!